¿Qué es lo primero que hay que saber, amigos, en este panorama que hemos tenido es que hemos tenido dos años prácticamente encerrados. Hemos estado en el 2020, 2021 y casi casi la mitad del 2022. Es interesante porque ya no debemos estar haciendo planes con relación a este panorama que ya pasó. Estamos regresando, gracias a Dios, a la normalidad. Ahí tenemos una curva de tendencia, como después de este pequeño romance que hemos tenido con el comercio electrónico y la no presidencialidad, estamos regresando a la línea de tendencia prepandemia. Esto es muy importante poder entender. Varios países, y esto le suma al tema de las crisis que hay sociopolíticas en muchos países de la región. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Chile, un país que tecnológicamente nos lleva bastante, pero se dan cuenta como en relación con el mundo, Chile ha tenido un bajón en el 2022 y ha retrocedido en todo lo que es compras online en menos 13% y está proyectando para ese 2023 a lo mucho subir un 5%, o sea, ni siquiera llegar al nivel que tenían antes. Y esto se da en muchas partes del mundo. He visto algunos reportes, algunos estudios que proyectan data como si todavía seguiríamos encerrados y que no nos quedaría otra forma de hacer compras online. Esto ya pasó. Realmente tenemos un consumidor que se ha vuelto más híbrido, más de ir a los centros comerciales, más de recoger en los puntos de venta, por un tema también de conveniencia. Entonces, para tener un panorama general, revisemos algunas cifras claves del comercio electrónico nacional. Primero, tener en cuenta nuestra línea base de población total que tenemos. Tenemos 33.4 millones de peruanos, 50.3 mujeres, 49.7 hombres, pero de este porcentaje, 74% es la penetración nacional de Internet. Tenemos un 53.7% de penetración de la bancarización, no está nada mal, esto se ha disparado definitivamente en pandemia, pero, y esto es interesante, solo 12% de peruanos cuentan con tarjeta de crédito. Ese es un número muy pequeñito todavía que tenemos que apuntalar. Hablemos de la oferta del e-commerce, estamos hablando de empresas que ofrecen, de alguna manera, por algún canal digital, productos al mercado, productos o servicios. Estamos hablando de 330.000 comercios que venden online, pero solamente el 9% de estos 330.000 venden a través de una tienda virtual formal. Si vamos por la parte de la demanda del e-commerce, estamos hablando de los consumidores, ya estamos con más o menos 15.6 millones de consumidores que han hecho una compra online, así que ahí tenemos un poco el balance oferta-demanda. Ha habido un crecimiento año a año de 30% en crecimiento en comercio electrónico, pero solamente el e-commerce tiene un 8% de penetración en el retail, eso también es un tema importante de entender. 43% de la penetración del e-commerce se hace con pagos con tarjeta de crédito y el ticket promedio ha tenido una pequeña disminución a 230 soles por ticket y esto debido a que está bajando el ticket promedio, pero está aumentando la frecuencia. Lógicamente es diferente comprar cada 15 días o cada mes a ya hacer compras incluso interdiario, incluso diario. Entonces creo que obviamente el ticket promedio va bajando cada vez más. En nuestro país pues hemos tenido un crecimiento interesante, en los dos años de pandemia crecimos entre 50 y 55%, pero este último año hubo una contracción en el mercado, solamente crecimos 30% por todos los problemas que tuvimos a fin de año, todos los problemas sociopolíticos que todos conocemos, y esto nos da un número global de 12.100 millones de dólares como cifra oficial del crecimiento del comercio electrónico. De ese 12.100 millones, el 50% del volumen del comercio electrónico se mueve a través de marketplaces. Esto es bastante interesante. Y esto pues suma a los 399.000 millones que es el mercado total de comercio electrónico para América Latina en lo que va en el 2022, de lo cual Perú es apenas entre un 4% del volumen total. ¿Categorías que más crecieron en el 2022? Tenemos en primer lugar el tema de cuidado personal con 343%, librerías, mascotas. Esto es interesante. Mascotas, 386% de crecimiento. Esto es casi pues como esa compra impulsiva que tenemos cuando tenemos un primer hijo. Acá es igual. Vemos algo en pantalla y lo queremos para nuestras mascotas. Accesorios, telecomunicaciones. Acá también es interesante. Mientras estuviste en pandemia, pues tenías tu muy buen colchón, pero ya te lo compraste, pues ya no te lo vas a comprar cada año. Igual los televisores LED, tú hiciste tu buen televisor para el mundial, pero ya te lo compraste. Entonces es natural que para el siguiente año esas categorías de electro o de descanso pues disminuyan, mientras hay otras categorías que se empiezan a disparar como las que estamos viendo ahorita en pantalla. Esto es interesante. Categorías que más crecieron en este cuca pasado, en enero-marzo del 2023, versus enero-marzo del 2022. Acá el gran protagonista es el e-commerce B2B, con 357.9%. Esto recién empieza a tomar protagonismo este año. Hasta el año pasado era un actor que estaba presente, pero como que todavía no se decidía, no había ninguna presencia relevante en el ecosistema, pero este año parece que sí se han puesto las filas con todo. Así que los ojos bien puestos en el sector e-commerce B2B. Librerías, mascotas, música, cuidado personal y accesorios. Como ven, los porcentajes son categorías que también han tenido un crecimiento interesante con relación al trimestre anterior. ¿Cuál es el porcentaje de los dispositivos que usan las personas para agregar al carrito antes de realizar una compra? Pues increíblemente el 71.4% se hace a través de móviles. Esto es un dato que se hizo gracias a un estudio con nuestros amigos de Vitex, más de 180 comercios activos. Así que es un dato bastante relevante para los que todavía no nos animamos a pensar 100% en móvil. O primero móvil, como se dice. Desktop 27.5 y 1.0% tablet que todavía de alguna manera sigue ahí presente. Cuando dividimos esta participación de mercado por verticales, es decir, turismo, retail y servicios digitales, tenemos que turismo, a pesar de que han tenido más de 300 millones de visitantes del extranjero, todavía no se recupera este nivel prepandemia que tenía. Sin embargo, en el canal digital sí se creció 120% con relación al año pasado. Este es un tema interesante para los que todavía no se animan a digitalizarse y de repente para los amigos que están en el sector turismo y hotelería, debería meter mucha más fuerza al tema digital porque los consumidores están ahí, no hay más que hacer. El tema retail, igual, estamos en 44% y creo que el gran protagonista de este año son los bienes y servicios digitales. Con el mundial que tuvimos el año pasado, el tema gambling, el tema de apuestas explotó, el tema de streaming, el tema de educación. Educación es un tema, toda la educación por internet ha explotado de manera exponencial, así que eso también es un tema bastante interesante. Bienes digitales, videojuegos y apuestas de azar están pasando a primer plano. Antes solamente era un tercer actor que estaba ahí, el protagonista era turismo y retail, pero como se han dado cuenta en el gráfico anterior, bienes y servicios digitales están tomando un protagonismo a la par de los otros dos segmentos. En el Perú, pues, los protagonistas de todo el mundo de casinos online o gambling, tenemos pues Incabet, Bettson, Intralot, Apuesta Total, que son los grandes ganadores de esta categoría, por parte de cómo es que pagan, pues a través de cash, todos esos premios que te ganas una vez que haces el concurso a través de cash y transferencia bancaria, tenemos ahí pagos alternativos como Pago Efectivo y Safety Pay, que ocupa el 70% de la forma como se transfieren estos fondos, y 30% a través de tarjetas de crédito. De este 30%, el 80% a través de débito, ahora vamos a ver más adelante que la tarjeta de débito es el gran protagonista del año, y tarjeta de crédito a un nivel de 20%. Acá entramos a un tema bastante interesante, la desaparición, ¿estamos en camino a la desaparición de los no bancarizados? Es una pregunta interesante. Como podemos ver en el mapa de la región, a diferencia de nuestros vecinos, Chile increíblemente tiene un 97% de bancarización, Argentina 95%, Brasil 96%, y nosotros somos los relegados, junto con México, Bolivia y otros países por ahí. Estamos con 53% de bancarización como habíamos visto, pero acá lo interesante, amigos, es que de estos no bancarizados, el 95.7% pertenece a empresas informales. Entonces, ¿hasta qué punto podemos seguir permitiendo el uso del dinero físico, el uso de no pasar por ningún, de no dejar rastro por ningún canal digital? Estamos impulsando de alguna manera esta informalidad, que es como un cáncer en las empresas peruanas. Más del 85% de las empresas peruanas son informales, eso ya lo sabemos por esaística. Entonces, creo que hay un tema interesante. Digitalización y bancarización se están convirtiendo en los nuevos sinónimos que hay que ver de manera global. Y en el gráfico a la derecha podemos ver un indicador de cómo se ha ido disparando de manera exponencial los pagos digitales, que es diferente hablar de comercio electrónico global. Y acá viene también una reflexión interesante. Cuando se habla mucho de que el comercio electrónico ha explotado en provincias, ¿hasta qué punto es cierto eso? Si de repente es cierto, cuando yo utilizo un YAPE o una billetera digital o un QR, pues saco el celular, escaneo el QR y la transferencia de dinero se hace efectivamente por canal digital, pero estoy yo presente. Por teoría, cuando tú hablas de comercio electrónico, utilizas tarjeta no presente. Entonces, acá hay que hacer una pequeña diferenciación. Una cosa es pagos digitales y todo el tema de digitalización que se está haciendo en las empresas y los consumidores. Y otra cosa es la penetración del comercio electrónico nacional, que eso sí es un poco más duro, es un poco más formal, es un poco más técnico y se necesitan otras variables que analizar. ¿Y por qué no hablar de la desaparición de los no bancarizados si tenemos todo este ecosistema tan robusto de medios de pago y pasarelas que están entrando al país? Solo en los últimos años tenemos más de 20 pasarelas de pago nuevas. Tenemos a nuestros amigos de Flow, Pempey, Nubey, Monet, Prometeo, Bambú y todos los que ahí vemos, tanto por el lado B2B como por el lado B2C. Y creo que si antes, hace unos cinco años, sin ir muy lejos, mira, sin ir muy lejos, 2002, casi no había ecosistema de pasarelas. Solamente era New BCC Pay, ex BISANET, ex EBC Procesos y ahora miren todo el ecosistema robusto de pasarelas que tenemos. Realmente lo que falta aquí creo que es comunicación, información, educación. Ecosistema ya hay. Lo único que falta es que los consumidores o los empresarios sepan cómo montarse en esa nueva ola que cada vez se está tomando más protagonismo. Aquí estamos hablando nuevamente de compras con tarjeta presente y no presente. Y como mencioné al inicio, los pagos que se hacen a través de tarjeta de crédito tienen una participación de 43% en el comercio electrónico total. Como ven, hay una tendencia creciente en el uso de tarjetas de débito. El uso de tarjetas de crédito era decreciente, pero el año pasado tuvo otra vez este pequeño hype que podemos interpretar porque estamos pasando esta incertidumbre del panorama COVID. Para los que conocen un poco la realidad de nuestro país, a pesar de todo lo que ocurre en la región, nuestro país sigue creciendo a un ritmo imparable y esto pues gracias a que más del 75% del empleo nacional y la economía se mueve a través de microempresas, a través de emprendedores. Hay más confianza en el sector y la gente está como que regresando un poco a solicitar estos créditos a través de sus tarjetas de crédito. Es interesante. Los tres métodos de pago preferidos en comercio electrónico. 57% débito, interesante, 41% crédito y transferencias en pago con efectivo a través de pagos alternativos, 2%. Esta es otra reflexión también interesante que quiero compartir y acá me estoy un poco adelantando a la presentación que va a tener Yuriko de Vitex, pero quería sacar esa parte porque estos son porcentajes de carritos abandonados por categoría, en este último cuca pasado. En promedio, 80%. ¿Qué significa porcentaje de carritos abandonados para lo que no conocemos muy bien la industria? Es el consumidor que llega a tu página web, a tu tienda online, navega, selecciona un producto, llega al checkout, pero por alguna razón se retira, ya sea por UX, ya sea porque finalmente se distrajo, o lo que a veces nosotros mismos nos disparamos en el pie. Ya está en el checkout, está a punto de hacer el gol y le ponemos abajo un banner que lo distrae, que dice, oye, ¿no te gustaría también llevar esos otros productos que se relacionan con lo que estás viendo? Y bueno, uno que es disperso entra y se fue del carrito de compras y se perdió todo, 80%. Ahora, acá viene un tema interesante, ¿no? Sigo abriendo el caño para poder seguir trayendo visitas a mi canal y jugar con estas dos variables de tráfico versus tasa de conversión, que es algo muy usado en la mayoría de agencias de publicidad digital, ¿no? O sea, piden al cliente presupuesto para poder invertir en atraer tráfico y finalmente jugar con la tasa de conversión. Pero, amigos, como están viendo en la tendencia, ya no se está hablando tanto de crecimiento, ¿no? Realmente vamos a tener un 2023 un tanto complicado, un tanto accidentado, y las marcas lo saben, casi no han crecido en el 2022 por las cosas que ya les expliqué, así que este año y quizás el siguiente sean años en los cuales ya no nos deberíamos concentrar en crecimiento, sino concentrarnos en rentabilidad, que es muy importante eso. Entonces, con el mismo presupuesto vamos a tener el mismo nivel de tráfico, pero podemos de repente hacer algunas acciones para, entre la parte superior del funnel y la parte inferior, hacer algunas acciones como, por ejemplo, ver el tema de recuperación de carritos caídos, hacer llamadas, mandar correos electrónicos, ofrecer un descuento para que complete su compra. Por poner un ejemplo, en la categoría de descanso, que tiene una tasa de porcentaje de carrito abandono de 74%, solamente por hacer algunas acciones de las que les estoy comentando, pasan de una tasa de conversión de 0.5-0.6 a 1.2-1.4, pues casi triplicando, cotriplicando las ventas con el mismo nivel de visitas. Entonces, amigos, enfocarnos más en la rentabilidad, enfocarnos más en la eficiencia, que se viene un año complicado y hay que ahorrar por donde sea. Y commerce en provincias siempre es el gran reto pendiente. Acá tenemos en ofertas, ya les comenté, 330.000 empresas que se dividen más o menos entre Lima y provincias. Regiones, 50%, Lima, 50%. Como que ahí las empresas en provincias han puesto las pilas. Por la parte de demanda, acá tenemos esta división de 70-30, 70% en Lima, 30% en regiones. Estamos hablando del número de consumidores que hacen compras online. Y por la parte del volumen de compra en sí, siempre pues 80% es Lima, 20% el resto del país. Estos son datos que nos comparten de COPI. Estos son en cuanto a los reclamos que finalmente concluyen el comercio electrónico. Aquí vemos un poco la evolución año a año y el promedio por mes. Lógicamente, pues, este primer trimestre hiper accidentado que tuvimos en comercio electrónico, entre coyunturas políticas, temas bloqueo de carreteras, etc., pues, van a ver que prácticamente salimos de la media, ¿no? Casi más de 4.000 reclamos en promedio mensual. Felizmente esto ya se está estabilizando, pero ahí vamos avanzando, ¿no? Esto es interesante. Hasta el año pasado, o hasta el 2021, mejor dicho, el top 1 de los reclamos en comercio electrónico era el tema logístico. Parece que la industria ha hecho las cosas mucho mejor y esto tiene mucho que ver el trabajo en equipo y las cosas que vamos haciendo como industria. Ahora, el nuevo protagonista es falta de idoneidad. ¿Qué significa esto? Que el consumidor ve algo en la computadora, ve algo en la página web, pero cuando le llega el producto no tiene nada que ver con la información que le brindaron originalmente, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la información que le ponemos, ¿no? Y no poner una información escueta, sino hay que informar al cliente para que justamente sus expectativas no estén por debajo de lo que finalmente ocurre, porque luego vienen los reclamos, las devoluciones y empezamos, pues, con todo este lío, ¿no? Luego está atención de reclamos, operaciones no reconocidas, libros de reclamación, y la gran mayoría de comercios electrónicos, sobre todo medianos y pequeños, no tienen libros de reclamación, necesito es ley. Y, finalmente, el tema, pues, de brindar la información correcta, ¿no? Y, como siempre, pues, el top 10 de proveedores que más reclamos tienen en comercio electrónico, pues, ahí lo tienen, pues, listados, y esta es información pública, que también es bueno saberla, porque no es tanto que hagan las cosas mal, sino que es el volumen tan grande de operaciones que tienen, que así sea, pues, ese 0.00% de quejas, pues, igual lo pone por encima de todos los demás, ¿no? Bill Gates tenía una frase que a mí me encanta, decía, el secreto del éxito de los negocios está en entender hacia dónde va el mundo para llegar ahí primero, así que, primero entender, pues, que el comercio electrónico llegó para quedarse. Google tenía una predicción interesante que decía que para el 2025, empresas de comercio electrónico, empresa que no se haya montado el comercio electrónico, simplemente va a desaparecer, y creo que si algo nos enseñó la pandemia y estos dos años que hemos visto cómo se ha digitalizado el mundo, es que ya no podemos perder el tiempo. Si transformación digital y comercio electrónico era nuestra prioridad tres o cuatro a la hora de hacer planes anuales, pues, definitivamente, tenemos que pasarlo al top uno. Y hice una búsqueda en Google Trends en el país hace dos años con respecto a cómo, cuál era la curiosidad de los peruanos respecto a NFT, en relación a Bitcoin, a inteligencia artificial, a Cloud y a Metaverso, ¿no? Y ahí podemos ver un poco las estadísticas, podemos ver que el tema del NFT tuvo este pequeño romance, ¿no? Que hubo más o menos como que a mitad del 2021, 22, tuvo un pico y luego, pues, desapareció. El tema de Bitcoin, si se dan cuenta, está totalmente en la cuspie, llegando incluso al nivel de 100, que es el máximo pico. Para los que todavía dudan de que la moneda digital es un bluff y en algún momento va a desaparecer, pues, ahí tienen los números. Y estas cifras pueden buscar en cualquier país del mundo, y es exactamente lo mismo. Y al final tienes, pues, a la inteligencia artificial, que desde inicios de año y quizás finales del año pasado ha empezado a tomar protagonismo y es una curva que se ve ascendente, ¿no? Para los que todavía no han probado ChatGTP, para los que todavía no han probado algún tipo de herramienta de inteligencia artificial, háganlo. No esperen que todo el mundo lo haga primero. Nuevamente, repito la frase, entender hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero es parte del éxito de los negocios. Así que, más curiosidad y obliguen a sus áreas de marketing que ya empiecen a incorporar temas de inteligencia artificial en sus procesos. Y, bueno, llegamos al final de la charla, simplemente para contarles quiénes somos. Somos la comunidad de comercio electrónico más importante del país. Reunimos a las empresas líderes que protagonizan el comercio electrónico a nivel nacional. Todas las pasarelas de pago, los operadores logísticos, retailers y servicios alrededor del comercio electrónico están en la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Así que, si eres una empresa o eres alguien que tiene curiosidad o quiere entrar al mundo del comercio electrónico, pues tienes que entrar a la Cámara, pero no en el comercio electrónico. Y con eso terminó esta primera charla.